¿Qué es lo que ven? ¿Qué están viendo? Una presentación, profe. Profe, disculpe, hoy día no nos corresponde el control, ¿verdad? No, no, porque todo se corrió una semana, según el tiempo. Y les debo la nota del control pasado, eso también. No, pero la próxima clase sí debería haber control, pero igual les voy a hacer control pensando en que sí vamos a volver de forma presencial. ¿Se les pone negra la pantalla? No sé qué pasa. Sí. Ahí no. Bueno, entonces vamos a partir con el tema de embriogénesis somática. Y antes de, obviamente, de pensar en la embriogénesis somática, que es la parte de lo que es el cultivo in vitro, de lo que hemos estado viendo hasta ahora de propagación vegetativa. Primero hay que entender la embriogénesis normal, ya, o sea, la formación del embrión durante, como cigótica, ya, no estamos hablando ahora necesariamente de lo que es propagación vegetariana. Y, perdón, independiente de la especie, en general, se siguen los mismos pasos para la morfogénesis de un embrión. En este caso, acá tenemos lo que es el desarrollo de un embrión cigótico de Arabidopsis, que es como la especie modelo. Y, primero, las primeras divisiones, lo primero que pasa y lo que es súper importante es una división asimétrica, ya, porque si asimétrica me refiero a que se forman dos tipos celulares que son distintos entre sí, ya. Primero, en el lápice tenemos una célula densa citoplasmática y abajo una célula grande vacuolada, ya, o sea, son células que son totalmente distintas. Y siguen un patrón de división celular a medida que cada una de estas células distintas se van dividiendo, que también es asimétrico, ya. La parte densa citoplasmática es la sección organogénica, que es como lo que va a dar origen eventualmente a la planta completa, ya. Posteriormente, a medida que avanzan las divisiones celulares y se va formando el embrión, existe una etapa de diferenciación celular determinada por, por ejemplo, acá en la parte inferior, por el protoderma, la capa del procambium interior, la capa intermedia de células meristemáticas, mientras que en la parte superficial de este nuevo embrión tenemos lo que son los meristemas de tallo y cotiledones, el hipocotilo y el meristema radicular. Si se fijan acá, como en la parte superior, tenemos todo lo que es meristema, lo que eventualmente va a dar origen a la planta completa. Y acá abajo tenemos todas las células como que van a dar parte como al cuerpo de la planta, como a la parte, no quiero decir somática, pero a todas las células que finalmente son parte como del mesófilo empalizada, por ejemplo, que da origen como al cuerpo de la planta. Y también acá al final tenemos el establecimiento de meristema, si se fijan, esta parte de abajo empieza a ser cada vez más pequeña. Y lo que es súper importante acá, una vez empiezan las divisiones celulares y se empiezan a diferenciar esta estructura, tenemos distintas etapas. Una etapa globular, una etapa globular tardía, triangular, corazón y torpedo. Y esta es la razón de por qué yo les paso primero o profundizamos primero en lo que es la embriogénesis cigótica, es porque en la embriogénesis somática, o sea, la formación de un embrión a partir de tejido somático, o lo que es parte de la propagación vegetativa, sigue básicamente las mismas etapas. Vamos a ver en las diapositivas más adelante que la embriogénesis somática tiene estas mismas etapas. La globular, o sea, tiene las mismas, globular, globular tardía, triangular, corazón y torpedo. Sin embargo, es bastante difícil, y sobre todo a simple vista, discriminar cada una de estas etapas, por ejemplo, entre la globular y la globular tardía. Entonces, principalmente, lo que ustedes van a encontrar es, por ejemplo, la etapa globular, la etapa corazón y la etapa torpedo. Por eso es importante entender primero la embriogénesis cigótica. Y finalmente, tenemos una fase de maduración, donde tenemos un almacenamiento de reservas, y como ustedes saben, esto ya es parte del desarrollo de las semillas, obviamente tal, la tolerancia a la desecación, porque recuerden que las semillas, o el embrión una vez que se forma, no germina inmediatamente, sino que tiene que esperar la semilla en las condiciones apropiadas para germinar. Y antes que eso pase, las semillas entran en una etapa como de latencia, no quiero decir necesariamente dormacia, recuerden que dormacia y latencia son cosas distintas, en donde el contenido de humedad de la semilla baja, ya se vuelve más tolerante a la desecación, y eso está regulado principalmente por la hormona ácido abscísico. De nuevo, esto es el desarrollo del embrión, y acá lo que estamos viendo son la especificación de patrones del desarrollo, y principalmente este establecimiento de lo que son los meristemas de tallo y los meristemas de raíz, que finalmente acá, en la fase ya torpedo, tenemos claramente diferenciado dónde va a estar el meristema que va a dar origen a la parte aérea, y dónde está el meristema que da origen a la parte radicular. En la etapa corazón, por ejemplo, que se llama así porque obviamente tiene una forma de corazón, está diferenciado cuáles van a ser los cotiledones una vez que esto germina, y cuál va a ser la parte como del hipocotilo. La embriogénesis puede ser primero gametofítica, que son embriones haploides generados desde el gametofito masculino y femenino, que eso es como un poco el desarrollo que vimos en la diapositiva anterior. Y también puede ser somática, ya que es el desarrollo del embrión a partir de células somáticas esporofíticas. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ya que es parte de la propagación vegetativa, y que también tiene los mismos, el mismo objetivo, por decirlo así, de todos los métodos de propagación vegetativa que hemos visto hasta ahora, que es la producción de material clonal, ya que tiene algunas características que nosotros deseamos conservar. Vamos a ver también que aparte, por ejemplo, de los cultivos in vitro que hemos visto en las clases anteriores, o las metodologías de cultivo in vitro que hemos visto antes, la embriogénesis somática tiene otras ventajas que hacen que uno la pueda elegir por sobre el resto de las metodologías de cultivo in vitro. Primero, ¿cuáles son los requerimientos para esta embriogénesis somática? Uy, disculpen, perdón. ¿Cuáles son los requerimientos? Primero, la competencia embriogénica, o sea, que el material que yo escoja como explanto tenga la capacidad de responder a estímulos físicos o químicos, ya que principalmente cuando hablamos de estímulos químicos estamos hablando de las fitohormonas, y que nuestro explanto tenga la capacidad de responder a esa señal y se pueda formar un embrión a partir de ese material, ya. Eso es la competencia embriogénica. Y también existe una reprogramación de la expresión genética, ya porque, por ejemplo, si nosotros tomamos un trozo de hoja como nuestro explanto para hacer como el material inicial para iniciar nuestro cultivo embriogénico, significa que todos los genes que están siendo expresados como parte de una hoja normal tienen que cambiar sus patrones de expresión, ya. Algunos genes se van a apagar y otros genes se van a encender, ya. O sea, ya esto es lo mismo que decir coloquialmente que la hoja deja de ser hoja para transformarse eventualmente en un embrión somático, ya. Más o menos, una de las ventajas de la embriogénesis somática, una de las tantas es que los podemos producir en grandes cantidades, como se observa acá, y también les dejo el paper que creo que está en los comentarios si alguien lo quiere ver, específicamente de cómo podemos producir estos embriones somáticos, por ejemplo, en estos cultivos líquidos, ya, que también los vimos en las clases pasadas, como por ejemplo los frascos RITA, también son una posibilidad, donde se producen estas masas embriogénicas que van a dar origen a embriones y los podemos cultivar de forma un poco más, no tan, como por ejemplo cuando cultivamos microtallos y tenemos que poner en cada uno de los frascos uno a uno los microtallos, subcultivarlos uno a uno, esto se puede hacer de una forma como más masiva. Ya, en este frasco acá, en la imagen B, están básicamente todos los embriones que se aislaron de este callo, ya, y que se están cultivando en un medio líquido. Acá, por ejemplo, tenemos embriones claramente en un estadio de corazón, acá tenemos embriones en un estadio de torpedo, y después germinan, ya, simplemente como germina una planta normal. Y esto, acá podemos ver que se puede producir material vegetal, así como de forma muy masiva, ya, que requiere mucho menos como atención, el tiempo, por ejemplo, que uno le podría dedicar a subcultivar cada uno de los microtallos que hemos visto en las clases anteriores, acá esto puede ser mucho más rápido al cultivar grandes masas de material como estos embriones somáticos. ¿Cuáles son las ventajas sobre la órgano génesis, que lo vimos en las clases anteriores? Es la posibilidad de originar estos embriones a partir de una sola célula. Ya recuerden que eso también es como las bases de la totipotencia celular, ya, en las plantas, que uno a partir de una célula puede, recuerden que esa es la definición, que a partir de una célula yo puedo generar un embrión somático o una planta completa, ya, a partir de una sola célula. Esto es mucho más fácil lograrlo a través de la organogénesis somática que a través de la organogénesis convencional. Producción a gran escala en bioreactores, que es lo que estamos viendo en esta imagen acá. Y, bueno, esto es un poco engañoso porque dice, no hay necesidad de fase de enraizamiento, ya, y acá se pone como una ventaja que no haya necesidad de fase de enraizamiento porque esta a la larga es un embrión y va a germinar como germina un embrión normal, ¿cierto? Nosotros todos hemos germinado en un poroto en la casa y esto va a germinar exactamente de la misma forma. Entonces, en estricto rigor no necesita una fase de enraizamiento y acá se pone como una ventaja, pero en realidad no está en la ventaja porque vamos a ver más adelante que la hemogénesis somática, si bien no tiene esta fase de enraizamiento, sí tiene otras fases que son igual complejas porque con todo lo que hemos visto hasta la clase de ahora, yo creo que ya nos damos cuenta de que cada vez que cambiamos de fase, ¿cierto? Por ejemplo, de la fase globular, a la corazón y después a la torpedo, el material vegetal tiene que censar alguna señal que le indique que tiene que cambiar de fase, ¿ya? Y eso lo hemos visto en todas las otras vías organogénicas que hemos visto en las clases anteriores, de cómo necesitamos alguna señal para que nuestro material responda, que generalmente son las hormonas. Y en este caso, para que el embrión pase por cada una de estas fases, es exactamente lo mismo. Acá quiero adelantarme un poco de lo que vamos a ver en la clase, porque acá yo les voy a mostrar algunas fases durante la embriogénesis. ¿Sí? Bueno, acá tenemos varios estados, estado uno, cero, bla, bla, bla. Y después, más adelante, hay otras como fases durante la embriogénesis somática, pero que están asociados a las fases como del cultivo de los embriogénesis somáticos, ¿ya? De cuando pasan de un tipo de medio a otro tipo de medio. Ya estas son las fases más morfogénicas, y quiero que entiendan que son dos cosas distintas. Acá estamos viendo las fases por las cuales pasan los embriones somáticos, cuáles son las hormonas asociadas, cuáles son los patrones de división asociados, etc. Y después, más adelante, vamos a ver las fases, pero ya de lo que es el cultivo in vitro, como ya específico. Ya. Como les estaba diciendo, acá vamos a ver las distintas fases morfogénicas por las que pasan los embriones. Acá en un inicio tenemos como un grupo de células que puede ser considerado nuestro explante o explanto. Recuerden que el cultivo de la embriogénesis somática puede perfectamente partir desde una célula o de un grupo de células. Y esta fase inicial que acá no está detallado en este diagrama, que es de Fujimura, que es un review sobre embriogénesis somática, que si quieren lo pueden buscar y leer, en que se forman generalmente un callo embriogénico, o un callo preembriogénico, que también es un callo, como ya lo hemos discutido en las clases anteriores, y ese callo preembriogénico eventualmente va a generar embriones. Esa parte no está acá, pero si se fijan en estos como glóbulos que se muestran acá, lo importante es notar que tenemos dos fases que son morfogénicamente o morfológicamente distintas. Ya tenemos la parte, por ejemplo, este grupo de células acá arriba y esta célula acá abajo, que es totalmente distinta, porque van a dar origen a tipos celulares totalmente distintos. Y después ya pasamos a las fases que habíamos visto en las diapositivas anteriores, la fase globular, la fase corazón y la fase torpeo. Acá existen algunos reguladores del crecimiento que son claves para gatillar la formación de embriones somáticos. Inicialmente es la auxina, que es requerida en las fases iniciales, que lo vamos a ver cuando veamos las distintas fases del cultivo in vitro de embriones. Entonces, generalmente la auxina se necesita al principio para formar estas masas preembiogénicas. Y después necesitamos eliminar las auxinas e incluir las citoquininas para promover las tasas de división celular. O sea, recuerden que, o sea, imagínense, en estas etapas, las etapas iniciales, las células se están dividiendo súper rápido. Y acá abajo, donde tenemos los patrones de división celular, acá en un inicio dice división como distinta, unícual, o sea, no igual, porque necesitamos generar este tipo de formación celular que son dos tipos celulares diferenciados, la parte superior y la parte inferior. DT significa doubling cell time, o sea, cuánto tiempo se requiere para que el número celular se doble. O sea, cuánto tiempo, por ejemplo, acá donde dice 51, cuánto tiempo yo requiero para pasar, no sé, de dos células a cuatro células, de ocho células a dieciséis células. O sea, cuánto tiempo se requiere para doblar el número de células. En un inicio se necesitan 51 horas, más o menos, y después 6,3 horas. O sea, acá, que significa tasas de divisiones muy rápidas, por lo tanto, necesitamos disminuir las auxinas y promover las divisiones celulares, por eso se incluye acá, específicamente, se atina, pero que es una citoquina. Y bueno, esto que es súper general, la síntesis de RNA mensajero, síntesis de DNA, pero eso es como muy, muy bastante general. Yo necesito que se fijen en estas primeras etapas, cuáles son los reguladores del crecimiento en estas etapas y cuáles son los patrones de división celular. Acá tenemos algo súper, que ya también hemos hablado de la competencia celular, y es lo que vimos en la diapositiva anterior, que es principalmente tener unas células competentes, o sea, células que vayan a responder a los estímulos y que eventualmente se puedan transformar en embriones somáticos. Acá tenemos un cultivo celular embriogénico, que vamos a ver que esto puede corresponder a las masas o al callo preembriogénico, ya que no es un callo con embriones somáticos propiamente tal, pero sí en el cual se van a comenzar a formar embriones somáticos. Obviamente, si uno lo piensa un poco, es súper difícil determinar si un callo es preembriogénico o no, porque uno no puede ver los embriones, ya. O sea, eventualmente, si formé embriones de ese callo, es porque tuvo un callo preembriogénico, ya. Establecimiento de la polaridad, ya establecimos que eso es súper importante y es común tanto para la embriogénesis somática como para la embriogénesis sibótica, ya que se establezca una polaridad entre lo que va a ser el meristema apical y el meristema radicular. Y, bueno, esto es más o menos cómo se ve el desarrollo de un embriogén somático propiamente tal. Si se fijan, acá se agregó una fase extra que a veces en algunos papers la mencionan, otras veces no, que es la fase cotiledonal donde ya se forma lo que eventualmente se van a transformar en los cotiledones una vez estos germinen. Yo les pongo esta imagen porque para que vean literalmente valga la redundancia para que vean cómo se ve un embrión somático pero no necesariamente se ve así, O sea, esto es una forma de una especie, no me acuerdo qué especie, pero obviamente dependiendo de la especie los embriones tienen distintas formas. Pero lo que es súper importante es saber distinguir independiente de la especie las distintas fases por las que va pasando el embrión. Este embrión, por ejemplo, esta fase se torpedó igual es como extraño. Pero se entiende la idea. Y sí. ¿Puedo hacer una consulta? En delante mencionó que cuando dejaban de, cuando dejamos de aplicar auxina para transformar a las masas preembriogénicas, después eliminábamos la auxina y entraba la citoquinina. Pero ¿en qué parte es cuando nosotros incorporamos la citoquinina en este gráfico? Ah, ya. Te estaba adelantando. Sí, calma, porque eso es parte como de las distintas etapas del cultivo, de estas fases del cultivo. O sea, inicialmente, yo hasta este momento yo quiero que se queden como que en un inicio necesitamos las auxinas, ¿ya? Y después las auxinas salen y tenemos la citoquinina. Pero ya vamos a ver en qué fase específicamente vamos a ocupar cada una de estas hormonas. ¿Ya? Y en un paper al final también. Gracias. Y después de esta fase cotileonal viene, bueno, lo que es expansión, maduración, desecación y hormonancia, pero que esto ya no se considera como parte específica de la hembrigenesis somática, sino que es parte del desarrollo, por ejemplo, como del desarrollo de las semillas. Entonces, nosotros en un cultivo in vitro básicamente podemos llegar hasta acá, o sea, hasta la formación de esta fase cotileonal. o también podemos, bueno, y maduración, pero por ejemplo lo que es desecación y hormonancia, también lo podemos inducir in vitro, pero no es como una parte estricta de lo que es la hembrigenesis somática. Y después ya viene lo que es germinación y crecimiento, que eso ya definitivamente no es parte de la de la formación del embrión. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto, espero no estén durmiendo, ¿qué rol creen ustedes que juega la desdiferenciación celular durante la hembrigenesis somática? ¿A quién se lo juega? Yo creo que el de permitir que la hoja deje de, lo que usted decía, que deje de ser hoja para poder volver a reprogramarse y a multiplicarse para una posterior diferenciación. Sí. Es eso, ya porque siempre tenemos que pensar que recuerden que al principio de este curso vimos un gráfico que nos mostraba las distintas vías de diferenciación y diferenciación pero, y también había una que no sé si la recuerdan pero si no deberían ir a repasarla que es la transdiferenciación que es cuando pasamos directamente de un tipo celular a otro. Pero eso es bastante difícil y lo que nosotros tenemos que lograr como muy bien dijo Camila, si nosotros tomamos un trozo de hoja ya tenemos que lograr una reprogramación celular o sea y esa esa hoja se tiene que desdiferenciar a un tipo celular más como de una célula más potente como o células competentes se desdiferencia para posteriormente diferenciarse durante en un embrión somático ya esa y que la planta o que nuestro explanto pueda percibir esas señales se pueda desdiferenciar para después volver a diferenciarse en un embrión somático es clave ya siguiendo con este mismo diagrama ya nosotros tenemos esta primera etapa de inducción embrionaria que es cuando formamos estas masas las masas preembiogénicas o ya pasamos esta fase de desdiferenciación y nuestro material que generalmente es un cayo lo vamos a diferenciar en un embrión somático también durante esta al igual que todas las otras rutas morfogénicas que vimos en las clases pasadas para la propagación vegetativa de cultivo en vivo nosotros no sé si se recuerdan que hay un diagrama hay un diagrama de las clases no me acuerdo si de la pasada o la anteriora es uno gran de plomo en donde están todas las rutas que uno puede seguir morfogenéticamente para generar algo al final para generar un embrión para generar una planta y ahí están todas las rutas y recuerden que casi todas ya sea la organogénesis caulogénesis risogénesis embriogénesis pueden ser a través de la vía directa o a través de la vía indirecta y la vía indirecta incluida la formación de un caio generalmente la embriogénesis somática es a través de la vía indirecta es a través de la formación de un caio por eso generamos primero lo que yo les digo estas masas preembriogénicas que son cayos que eventualmente van a generar embrión también existe una discusión respecto a que se ha realizado embriogénesis somática a través de la vía directa o sea sin la formación previa de un caio pero eso igual es un poco difícil saberlo a priori claro a lo mejor uno puede ver que se diferenció como de forma directa un embrión no puse la foto de un embrión a partir de una hoja sin la formación de cayos pero a lo mejor a nivel más microscópico si hubo una formación de algunas células que están desdiferenciadas y a través de eso se diferenció después de un embrión pero quedémonos con que en la generalidad es a través de la vía indirecta o sea de la formación de cayos después tenemos una fase de establecimiento embrionario que principalmente o lo que más lo que más se refiere es al establecimiento de la polaridad y finalmente un desarrollo embrionario esa parte final la inducción embrionaria incluye la desdiferenciación la expresión de totipotencia y compromiso celular estas también son son términos que ya hemos ocupado en clases anteriores ya o sea expresión de totipotencia de que nuestro material o nuestro explanto se va a poder diferenciar en cualquier tipo celular que nosotros entre comillas queramos y que finalmente eso se va a comprometer en algo o sea va a ver nuestras células se van a comprometer hacia la ruta embrionaria ahora cuáles son las señales para o que generalmente se utilizan para inducir el desarrollo embrionario principalmente se trabaja con las auxinas inicialmente la citoquinina y finalmente la giberalina ya este paper que se los pongo acá arriba es súper interesante porque no 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 me gustaría que o no necesito que lo lean ya entero porque la verdad es un poco es un poco complicado pero pero lo que ellos hicieron es como un video de cómo se van diferenciando la parte apical y la parte basal de los embriones somáticos de la misma forma que nosotros ya hemos visto en las clases pasadas de cómo se hacen estas transformaciones genéticas como por ejemplo nosotros hemos visto la transformación del gen bus ya que después teníamos estos cortes histológicos con esta tensión azul esto es básicamente lo mismo pero acá lo que se hace es transformar genes en particulares con distintas tensiones por ejemplo una tensión que es GFP que es verde y esta tensión que no recuerdo cómo se llama pero que es color magenta y cada uno de estas transformaciones por ejemplo el GFP lo que se hizo fue transformar el gen H2B que es como que marca el núcleo ya y la parte magenta lo que hace es marcar lo que es el cigoto o lo que eventualmente se va a transformar en el cigoto y simplemente lo que ellos hicieron es a medida que se iba formando el embrión fueron sacando fotografías de este proceso y eventualmente lo que hicieron fue generar un video acá lo mismo el cigoto y el endosperma o sea acá tenemos el embrión que se está diferenciando en color magenta que son estas dos como puntitos de acá y el resto lo verde es parte del endosperma de la semilla y bueno esto después me gustaría que ustedes lo vieran en detalle en sus casas porque la verdad es que es bien es bien decidor y esta también es una de las de las utilidades que tiene la embriogénesis somática que es que es evaluar o entender también lo que nos cómo se forma un embrión que en este caso es un embrión somático pero que se puede como como lo puedo decir se puede homologar a lo que es la formación de un embrión cigótico ya o sea la embriogénesis somática también sirve para entender las bases moleculares de cómo se forma un embrión normal ya acá en este video lo que hicieron ellos fue también ver acá específicamente fue en el primer video ver el desarrollo del embrión por una parte y el endosperma durante la formación por ejemplo de la semilla que teníamos lo verde que es el endosperma cierto que eventualmente alimenta al embrión para que este pueda germinar y el embrión solamente en el inicio del video era la parte como fucsio y en este segundo video lo que ellos muestran es el desarrollo o la diferenciación de la parte apical y de la parte basal del embrión lo que modificaron son genes WOX ya que están cada uno el WOX2 es específico de la sección apical del embrión y WOX8 que es específico de la sección basal acá tienen WOX8 marcado con ese con esta tinción que se llama venus pero que es la verde y el WOX2 que es la parte apical está marcado con esta tinción que se llama DSREP que bueno es la parte no sé como este color magenta creo que y acá lo que lo que es importante ver es cómo se diferencia la parte apical que es lo magenta de la parte basal que es lo verde ya y sigue básicamente las mismas estructuras que se sigue durante la formación de un embrión somático que es lo que ya vimos anteriormente llevamos 45 minutos hagamos una pausa de 10 minutos ya entonces nosotros quedamos hasta acá que es la parte morfogénica de la embriogénesis somática principalmente por todos los estadios que pasa la formación del embrión y lo que es determinante que es la formación o la diferenciación de lo que de la parte basal y apical del embrión ahora como les había dicho tenemos la fase durante el cultivo in vitro de de los embriones somáticos y la embriogénesis somática se divide en cinco partes ya la fase de iniciación proliferación premaduración maduración y regeneración la fase de iniciación es cuando nosotros tomamos el explanto ya y inducimos la famosa que yo les he mencionado hasta ahora la inducción de una masa pre embriogénica ya que es literalmente la formación de un callo o de esta masa de células indiferenciadas que eventualmente va a formar una masa embriogénica propiamente tal o sea que va a generar los embriones como les decía anteriormente esta es una masa pre embriogénica que aún obviamente no tiene embriones pero que nosotros esperamos que eventualmente formen los embriones y en esta fase lo que la principal el principal regulador del crecimiento que se utiliza son las auxinas el acético y el 2-4-D que es una es una auxina sintética y es súper utilizada para formar o para inducir la embriogénesis somática el 2-4-D también tiene una característica que genera altas tasas de división celular pero también a veces puede inducir por ejemplo algunas malformaciones y también cuando hablamos de lo que es específicamente por ejemplo la propagación vegetativa de microtallos el 2-4-D no es muy utilizado porque tiende a formar malformaciones y estos microtallos hiperhídricos que ya hemos hablado en algunas ocasiones pero para lo que es formación de embriones somáticos el 2-4-D se ocupa alto después viene una fase de proliferación en donde nosotros cultivamos estas masas preembiogénicas y que es la gracia que ya lo hemos discutido en muchas ocasiones pero es la gracia de del cultivo in vitro ya el que es poder generar material plonal en alta cantidad recordemos por ejemplo que cuando nosotros producimos estacas a partir de un seto eso sabemos que tiene un número finito básicamente de estacas que yo puedo producir a partir de ese seto ya no es que el cultivo in vitro sea infinito pero si el número o la masa de material que yo puedo propagar es mucho mayor que con otros métodos convencionales y para el caso de la hembrugénesis somática tampoco no es una excepción también podemos generar una gran cantidad y de material que se hace en esta fase de proliferación donde nosotros estas masas o estos callos preembrugénicos crecen y nosotros los vamos simplemente cortando poniéndolo un nuevo medio de cultivo vuelven a crecer los volvemos a cortar y así vamos generando una mayor cantidad de material vegetal si se fijan en la fase de iniciación las citoquilinas están ausentes pero acá para promover esas altas tasas de división celular las incorporamos acá en la fase de proliferación y como ya hemos hablado en otras clases anteriores acá hay que tener mucho cuidado en lo que son las proporciones de auxinas y citotinina recuerden que en proporciones más o menos equivalentes de estas dos hormonas va a producir la formación y división de este callo sin diferenciación ni de ni de un tallo ni de una raíz recuerden que si nosotros modificamos esta proporción de auxina y citotinina a partir de este callo nosotros podemos diferenciar otros tipos de órganos después de la fase de proliferación tenemos una fase de premaduración y que es inhibir el crecimiento de estas masas premiohigiénicas o sea si nuestro objetivo anterior era que estas masas crecieran para que nosotros pudiésemos subcultivarlas acá nuestro objetivo es que esa tasa de crecimiento se detenga o sea mucho menor y nosotros empezamos a inducir o que se empiecen a diferenciar a partir de este callo la formación de embriones somáticos y acá lo que es clave es que no necesitamos auxina o sea acá las auxinas están totalmente fuera y se puede empezar a ver como este tipo de estructuras si se fijan estos dos callos que están acá en la fase de proliferación y la fase de iniciación perdón son estos típicos callos que es una masa donde básicamente uno no puede diferenciar nada de nada no sé si me explico así o sea si uno ve el callo es como simplemente una masa y no hay como nada muy diferente sin embargo acá en esta fase de maduración podemos ver este callo y que ya se empiezan a formar como este tipo de estructura ya como globulares que empiezan a ya tienen como un parecido a embrión no sabemos que de ahí también se puede empezar a a formar un embrión por qué pongo este callo en particular si se fijan está un poco café y que es algo que puede pasar durante la fase de premaduración cuando los callos dejan de proliferar se dejan de crecer es que se empiezan a oxidar ya por eso se empiezan a poner un poco café como esta clase es online ya no quise agobiarlos con con demasiada información porque a mí ya la experiencia me ha dicho la triste experiencia de pandemia es que online como que existe un agobio mayor a presencial entonces ahora en esta parte de la embriogénesis somática o en esta clase en particular no quise profundizar en las dinámicas hormonales como más detalladas que ocurren durante la embriogénesis somática pero que si lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a ver que esto que yo les estoy mostrando acá es un poco la generalidad de la hormona o de las hormonas que están en juego acá pero también existen otras modulaciones de las hormonas y cómo cambian y cómo cambian su metabolismo a medida que va avanzando la embriogénesis somática ya también esto está acompañado no sólo de las o sea porque uno lo ve ahora como presencia o ausencia de hormonas pero también existen por ejemplo aumentan algunas hormonas que están conjugadas con por ejemplo con aminoácidos y recuerden que esas hormonas cuando están conjugadas no están activas también ocurren algunas dinámicas de degrado de oxidación y degradación de hormonas que también las vamos a ver un poco más en detalle en la próxima clase que espero sea presencial después finalmente tenemos la parte de maduración que es cuando nosotros pasamos por estos distintos estadios de del embrión ya tenemos la parte globular que si se fijan se parece un poco a estos a estas estructuras que salen acá en el callo y después esto ya se empieza a diferenciar en los estadios de corazón torpeo cotiledonar si se fijan también estos se ven un poco distintos a a las estructuras o dibujos reales o sí dibujos fotos de otros tipos de millones y es lo que les decía anteriormente que también los embriones se ven dependiendo de la especie ya nosotros profundizamos como más en esta parte en los diagramas anteriores pero estas son las distintas fases del cultivo de los embriones somáticos y finalmente viene una fase de regeneración y que puede ser acá yo puse solamente un ejemplo de qué es lo que podemos hacer con los embriones somáticos simplemente los podemos por ejemplo ya una vez que está en la fase de cotiledonar esto puede germinar no germina una planta los podemos conservar también más a largo plazo y inducir alguna tolerancia a la desecación por ejemplo como también se puede en crío preservar el nitrógeno líquido o también podemos generar semillas sintéticas que es simplemente un embrión somático que está recubierto con una estructura no me acuerdo cuál es la que más se utilizaba arginina creo y se generan estas semillas sintéticas que finalmente funcionan como una semilla normal y finalmente bueno como yo les digo siempre nosotros vemos un paper al final y en este caso vamos a ver un paper de hembrigenes isomáticas y como les decía en la próxima clase espero que sea presencial vamos a ahondar un poco en lo que es las distintas hormonas que están presentes y que modulan cada una de estas fases de la de la hembrigenes isomática entonces acá el paper que yo seleccioné es un cultivo de embriones somáticos para quercus robo para árboles de quercus robo ¿alguien tiene dudas hasta ahora? ya porque para para seguir en esta parte necesito que hayan comprendido bien lo que hablamos hasta hasta ahora o sea de las distintas fases etcétera etcétera ¿alguien tiene alguna duda? creo que yo tengo una duda en la en la diapositiva anterior en la parte de premaduración se supone que ya no están las auxinas ¿cierto? ya entonces no se preocupe entonces acá en proliferación no entiendo porque si acá aún no se han formado por ejemplo no no el 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 embrión no ha formado su radícula ni tampoco ha formado su hipocotilo entonces no acá me me causa la duda la ausina y la citokinina como en rigor que que función es la que están haciendo ahí que están cumpliendo que es lo que están induciendo bueno ya mira dejé de compartir voy a dejar de compartir y les voy a repasar un poco algo que vimos en las clases anteriores ya porque eso es clave para que entendamos qué es lo que está pasando acá denme dos segundos ténganme paciencia ya ya ahí qué están viendo están viendo esto que dice K o sí en el en el caso de de la embriogénesis somática la parte de proliferación donde están las auxinas y las citokininas es principalmente lo que tú quieres formar es este tipo de estructura ya esta que está acá que es simplemente un callo que es una masa de células indiferenciada o sea hasta el momento no hemos no hemos diferenciado ningún ningún embrión somático específico pero sí es una masa que tiene la capacidad o la competencia para formar embrión pero pero en la fase de proliferación nuestro objetivo es que estas masas crezcan ya simplemente que se se dividan se dividan se dividan se dividan y que cada vez sea más grande y crezcan crezcan y nosotros las podamos cultivar y recuerden que dependiendo de lo que nosotros queríamos del cultivo in vitro era la proporción de auxinas y citoquininas que nosotros íbamos a íbamos a a a utilizar recuerden que la y esto viene como mucho más atrás recuerden que la auxina se sintetiza en el ápice se se transporta de forma base y pétala o sea desde el ápice a la base y una de sus principales funciones es la diferenciación de raíces y la formación de raíces ya es una de las principales hormonas que nosotros utilizamos por ejemplo para el enraizamiento adventicio ya y si nosotros tenemos este callo que es esta masa de células indiferenciadas y necesitamos por ejemplo diferenciar raíces vamos a tener una mayor proporción de auxinas que de citoquinina ya o sea más cantidad de auxina que de citoquinina en este ejemplo acá tenemos cinco de auxina uno de citoquinina ya porque de eso necesitamos formar raíces si por el contrario de esta masa nosotros necesitamos diferenciar un tallo cierto la parte aérea vamos a necesitar lo contrario o sea una proporción mayor de citoquinina que de auxina cinco de citoquinina uno de auxina porque la auxina se sintetiza principalmente en la raíz se transporta de forma acropétala o sea hacia arriba y tiene un efecto principal en lo que son las tasas de división celular y la formación del tallo si nosotros tenemos por el contrario una proporción igual de auxina citoquinina no vamos a diferenciar nada simplemente lo que vamos a estar haciendo es promover las tasas de división celular y que esta masa crezca ¿se entiende? si profes gracias ya a ver y si recuerdo un poco más acá recuerden que esto también lo vimos en clases como yo siempre les he mencionado hasta el momento que general generalmente la auxina o la citotinina o las hormonas no actúan solas sino que y más que importe más allá de que solamente importe el efecto que genera una hormona lo que importa también es ese efecto pero que genera en conjunto con la presencia o ausencia de otras hormonas ya nunca uno o no es bueno que uno vea las hormonas como una sola cosa no sé si me explico o sea como la auxina genera esto y punto yo puedo claro tener auxinas que promueven el crecimiento radicular pero eso siempre va a depender de las concentraciones o presencia o ausencia de citotinina y en lo que yo les quería profundizar en la próxima clase también vamos a ver eso que es como las distintas hormonas se modulan a lo largo del proceso de hemorgenesis somática no solamente es la auxina sino que también tenemos que algunas hormonas para que se ejerza un efecto algunas hormonas aumentan pero también otras tienen que disminuir etcétera etcétera a la ya ahí ¿qué están viendo? a ver ahí ya ¿ahí ven? ¿están viendo la presentación? no pero ya ahí sí entonces seguimos ya si no tienen si no tienen más dudas hasta ahora vamos a seguir con el paper que les he seleccionado y que este sí lo voy a subir a la plataforma para que lo lean ¿ya? que es la inducción de o sea hemorgenesis somática en árboles maduros y acá está la palabra clave que son árboles maduros de ¿ya? y ¿qué es lo que ellos argumentan? recuerden que siempre este tipo de estudios tenemos que justificarlo y argumentar por qué se va a hacer o por qué se prefiere una vía organogénica frente a otra y acá ellos su objetivo es la propagación de estos árboles maduros y el lit recuerden que cuando hablamos de lit significa que que tenemos estos árboles que tienen algunas características que a nosotros nos importan o que nosotros queremos conservar mediante hemorgenesis somática y ellos creen también que son las hojas y los meristemas apicales los explantos que pueden tener una mayor tasa de éxito para la hemorgenesis somática ahora yo les pregunto por qué creen ustedes que hojas y los meristemas son los que tendrían mayor éxito en el en esta en la hemorgenesis somática no no se les ocurre creo que puede repetir la pregunta ellos ellos hablan que ellos creen que son las hojas y los meristemas apicales los explantos que van a funcionar mejor para la hemorgenesis somática por qué creen ustedes que hablan o que ellos creen que son las hojas y los meristemas apicales los que mejor van a funcionar por la totipotencia profe son sí es básicamente por la totipotencia pero también hay otra hay otra cosa como involucrada que son tejidos que están menos diferenciados y principalmente acá lo que van a escoger van a ser hojas nuevas más que hojas viejas o es lo que uno debería escoger ya esto es súper lo que lo que les voy a mencionar ahora es súper poco científico por decirlo así pero es algo que nos ayuda como a visualizar el tipo de material que nosotros necesitamos para esto siempre cuando uno ve un material que es como que está menos lignificado que es menos duro que es más juvenil que está como entre comillas más tierno es probable que funcione mejor un tejido que es más que está más viejo que está más lignificado que es más duro ya es una cosa como de apreciación visual pero que obviamente tiene bases celulares pero que nos nos permite entender qué tipo de material es el que nosotros necesitamos ya recuerden que también existe otro tipo de de diferencia recuerden que hablábamos en las clases anteriores que ontogénicamente el material que se encuentra como en la base de los árboles es mucho más juvenil que los que se encuentran en el lápiz entonces si yo tomo una hoja nueva por ejemplo entre de lápiz o de la o por ejemplo de un brote epicórmico siempre un brote epicórmico debería funcionar mejor porque ontogénicamente es más joven pero cuando nosotros hablamos por ejemplo del tipo de explanto voy a sacar una hoja voy a sacar un meristema voy a sacar una yema voy a sacar no sé un pedazo de detallo siempre es este tipo de material que se ve como más juvenil más tierno entre comillas es el que en estricto rigor funciona mejor por lo que decía Queenie ya por esta mayor dotipotencia y mayor capacidad morfogénica entonces en el caso específico de esta de este kirkus ya que es una especie que para los europeos tiene una gran importancia económica pero también ecológica porque es una especie que la ocupa mucho para planes de restauración ellos consideran que es un material recalcitrante ya porque son árboles maduros ya que tienen sé que en el paper dice los años pueden que sean como 100 o sea son árboles bastante viejos y ellos también en su evaluación ellos mencionan que existen tres vías para tratar este material recalcitrante una la primera que es tener tejidos que retienen estas características juveniles que es lo que les mencionaba recién ya segundo es la evaluación de la época de preparación de los plantos y acá de nuevo una vez más entramos un poco en conflicto con lo que se menciona de las bases del cultivo in vitro porque en la primera clase yo les dije el cultivo in vitro no lo puede inducir independientemente de la época del año no es como el resto de las plantas que uno espera que la semillación sea en una época que la florección sea en una época que la germinación sea en una época en el caso del cultivo in vitro nosotros lo podemos hacer independiente de la época pero siempre que yo les he hablado de cultivo in vitro de propagación vegetativa yo les digo esta es la teoría pero en la práctica las cosas son un poco distintas y si bien la base o la teoría del cultivo in vitro nos dice que que la época del año o uno puede inducir material en cualquier época en el caso específico de tejido recalcitrante ya recordemos recalcitrante que son estos tejidos que no responden a los cultivos tradicionales si es necesario evaluar la época de preparación de los plantos ya a lo mejor vamos a preferir no sé introducir el material cuando esté en primavera cosa que esté como más activo más que por ejemplo en una época donde está menos activo en este caso sí importa la época y lo tercero es la miniaturización del explanto ya es mucho más más fácil en este caso realizar un cultivo celular a partir de una o algunas células meristemáticas por ejemplo del meristemático que retienen esta totipotencia celular en vez de propagarlo a través de por ejemplo de un explanto como un segmento nodal ya en el caso de nuevo de material recalcitrante y específicamente de estos árboles maduros estas tres vías son las que se tienen que tomar en consideración para introducir material en condiciones indígenas entonces el cual es el objetivo específico de esta de este estudio es objetivo general perdón es el evaluar el potencial de la embriogénesis somática de hoja y meristema apical de yemas axilares establecido desde árboles maduros de que aquí ya acá el recuerden que también siempre hemos hablado de las críticas que uno le tiene que hacer un paper y después uno se da cuenta de que el objetivo que ellos describieron no representa todo lo que hicieron en el paper ya porque evaluaron más más allá de solamente el tipo de explanto que se va a utilizar ya y este este paper yo lo dividí en tres métodos en tres experimentos apart ya que les voy a explicar ahora cada uno de ellos y dividí cada uno de estos experimentos en un color ya el azul el rojo y después en la otra diapositiva está el tercer experimento que lo tenemos en verde y la metodología ellos tomaron explanto ya para estos tres experimentos que corresponden a segmento nodal hoja y ápice de brotes lateral acá acá en el primer experimento lo que ellos tomaron es un segmento nodal que lo pusieron en este medio ya medio GD no recuerdo su nombre específico con 0.88 micromolar de benzina minopurina recuerden que este es una citoquina y como ya sabemos que las citoquininas tienen un efecto ya en la en el desarrollo de la parte aérea de las plantas lo que esperamos o lo que ellos esperen es que estas yemas por ejemplo que están o que siempre tienen que estar en un segmento nodal puedan brotar y una vez que esas yemas brotaron ya ahí yo les puse una pequeña ramita de ese brote ellos tomaron dos tipos de material un material hoja que se generó in vitro y apis ¿qué es lo clave de este experimento? lo clave es que ellos eh tomaron este material in vitro o sea ex vitro lo tomaron este segmento nodal lo ingresaron lo hicieron brotar y de ahí sacaron el explanto que iba a servir para la endogenesis isomática y eso eso es lo clave y quiero y quiero que lo como que lo lo retenga y después ellos probaron ya un como una serie de de medios de cultivo primero tenían un medio de inducción con 21.48 micromolar de ácido naftaleno acético que es una auxina 2.22 micromolar de benzilamina purina que es una citoquinina acá vemos una mayor proporción de auxina por sobre la citoquinina recuerden que en la primera fase de la hembrigenesis somática lo que más se necesita es la auxina después ellos tienen un medio que le llaman medio de expresión donde se bajan las concentraciones de auxinas y citoquininas y después un medio de expresión M3 en donde quitan definitivamente todas las hormonas y este es un experimento el segundo experimento es la misma parte que el primero o sea esta parte de acá es la misma hacen brotar este material in vitro pero de ahí solamente toman el ápice solamente el ápice o la yema apical y eso es lo que es el explanto que inducen para la ambigiénesis somática el mismo medio de inducción M1 el mismo medio de expresión M3 sin hormona y acá lo que están tratando de hacer es probar distintas combinaciones de ácido naftaleno acético y ácido indolbutírico me equivoqué ahí es ah no perdón es ácido naftaleno acético y acá es benzina aminopurina ese 0 ahí no va y acá lo que probaron son distintas concentraciones 0 0.54 0.05 y así con cada una de estas hormonas acá obviamente lo que se está probando es cuál es el medio de expresión que creemos que va a funcionar mejor o cuáles son las combinaciones de hormonas que van a funcionar mejor y después tenemos el experimento 3 que yo lo puse en verde y si se fijan en esta parte lo que falta es esta inducción in vitro del segmento nodal para que brotara en condiciones in vitro acá lo que ellos hicieron en el experimento 3 es simplemente tomaron el lápice y la hoja desde condiciones ex vitro y la indujeron inmediatamente al cultivo in vitro para inducir la hembrigenesis omar ya y acá el mismo medio de inducción el mismo medio de expresión M2 y M3 que vimos acá ya son en los mismos medios del experimento 1 entonces por cada uno de estos experimentos ellos tienen una pregunta que quieren resolver ya en el caso del experimento 1 ellos preguntan ¿existe una influencia del genotipo? porque lo que yo no les puse acá es que este mismo experimento ellos lo repitieron con distintos genotipos ya de Kerkurro y también ¿cuál es el mejor explanto para generar la hembrigenesis somática? o sea ¿son hojas o son ápices? en el segundo experimento ellos se preguntan ¿cuál es la mejor combinación de ácido nastaleno acético y de benzilaminopurina para el medio de expresión M2? ya porque recordemos que acá en el experimento 2 ellos tomaron simplemente el ápice que brotó in vitro y en el medio de expresión M2 ellos probaron distintas combinaciones de auxinas y citoquilinas y ellos se preguntan ¿cuál de esas combinaciones es la que funciona mejor? y finalmente el experimento 3 la diferencia es que ellos no indujeron la brotación de este segmento nodal en condiciones in vitro sino que simplemente tomaron el explanto desde el árbol mismo o sea desde las condiciones in vitro y eso el trozo de hoja y el ápice lo empezaron in vitro para inducir entonces ellos se preguntan si esa inducción previa de la brotación de yemas es necesaria para inducir la hembrogenesis omar y acá lo que obtuvieron fue de nuevo acá lo tengo separado los resultados que son más como decidores de este experimento están por color o sea el azul es el experimento 1 y en el caso del azul ellos se preguntaban si existe una influencia al genotipo y acá tenemos los distintos genotipos que ellos utilizaron o R1 CR2 o sea CR0 CR2 CR6 y vieron cuál es el porcentaje de callo que se generó los embriones somáticos el porcentaje de embriones somáticos el número de embriones somáticos y el porcentaje de enraizamiento que eso es es básicamente lo que no se quiere en esta instancia y ellos encontraron que sí existe un efecto del genotipo ya o sea el porcentaje de embriones somáticos que se formaron varía dependiendo del genotipo por ejemplo el R1 de todos los callos 1.6 formaron embriones somáticos y de esos callos se formaron 10.5 embriones más o menos pero en cambio el CR2 un 4.6 de todos los callos formó embriones somáticos y de ahí se formaron 13.3 embriones por cada callo y no enraizó o sea en este caso si yo quisiera un genotipo el que entregó mejores resultados es el CR2 solamente si acá vemos genotipos ¿qué es lo otro que tenemos acá? tenemos la diferencia si tengo una duda cuando estamos hablando de genotipos estamos hablando de diferentes ejemplares dentro de la misma de 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 Roburus ¿verdad? Sí solo son distintos ejemplares no son clones entre ellos son distintos genótipos ya o sea son distintos árboles que tienen distintos padres y lo otro quería consultar ya arriba cuando dice SD claro tenemos un un número más bajo que luego en el en el tercer ejemplo pero cuando nos vamos al enraizamiento ese mismo que tiene un SD más bajo tiene mayor enraizamiento ¿por qué entonces es mejor el la tercera opción que no tiene nada de enraizamiento porque yo no quiero en este punto que me salgan raíces de callo porque uno el éxito de los tratamientos de cultivo in vitro es uno lo tiene que medir si cumple con los objetivos de propagación que yo estoy buscando y en este en este caso lo que yo estoy buscando es que se formen callos y que ese callo den origen a embriones eso es lo que se está buscando por eso en este caso el CR2 que produce una mayor formación de o de porcentaje de embriones somáticos y de número de embriones es entre comillas el que yo preferiría en el experimento uno también ellos probaron dos tipos de material distinto por cada genotipo probaron hojas y ápices y acá tenemos hojas y acá ápices y también existen diferencias en cuanto por ejemplo fijémonos en el número de embriones si es que se generan desde desde el ápice o desde la hoja y eso también a su vez depende del genotipo en este caso por ejemplo acá tenemos que el OR1 si si vamos a si queremos propagar el genotipo OR1 vamos a tener que hacerlo desde ay perdón desde desde ápice ya porque tiene un mayor porcentaje de deformación de embriones somáticos y un mayor número de embriones somáticos también distinto por ejemplo si yo quiero propagar el genotipo CR0 por ejemplo que en este caso las hojas son las que funcionan mejor que los los ápices porque por ejemplo acá en el caso de las hojas tenemos 4.4 porcentaje de callos embriogénicos o sea callos que dieron un origen a embriones en cambio acá tenemos solo un 1.7 ya entonces acá respondemos las preguntas que se hicieron ellos en el experimento 1 es que existe un una influencia del genotipo y la respuesta es que sí porque cada genotipo dio resultados distintos y también ellos se preguntan cuál es el mejor material si es el lápice o la hoja para inducir embriones somáticos bueno eso depende también depende del genotipo pero podríamos decir que la generalidad por ejemplo si vemos en realidad no hay mucha diferencia pero el explanto a partir de hoja podría ser un poco mejor que los explantos a partir de apis después bueno esto les muestro acá simplemente bueno obviamente les voy a subir este paper para que ustedes lo lean y lo revisen con calma pero acá simplemente les pongo una foto del tipo de envión que se formó igual si se fijaron son súper distintos a las fotos que ya les he mostrado hasta ahora porque depende un montón de la especie después bueno acá me voy a saltar porque está en este mismo cuadro el experimento 3 que está en verde y ellos se preguntan si es necesaria la previa inducción de yemas in vitro recuerden que en el experimento 1 y 2 ellos hicieron brotar estos segmentos nodales y a partir de ese brote in vitro empezaron el cultivo in vitro en cambio en el experimento 3 perdón en cambio en el experimento 3 simplemente ellos tomaron la hoja y el lápice y no lo no indujeron una brotación in vitro previa sino que llegaron y lo lo indujeron inmediatamente entonces ellos se preguntan si esa inducción previa es necesaria y acá esto que se que se llama force chutes o sea que la traducción literal son como brotes forzados dio y acá en este caso ellos lo probaron solamente solamente con los genotipos OR1 y CR0 se formaron callos pero estos callos básicamente no formaron ningún embrio somático esto nos dice que si es necesario hacer esta brotación in vitro ahora yo les pregunto ¿por qué creen ustedes que es necesario hacer esta inducción previa y no simplemente ingresar el material de afuera se les ocurre ¿por qué? no me respondan se los voy a dejar de tarea tal vez vayan a la prueba piénselo piénselo capaz que esté la respuesta y finalmente en el experimento 2 ¿cuál es la mejor combinación de ácido naftaleno acético que es una auxina y de benzina aminopurina que es una citoquinina para el medio de expresión M2 ¿cuál es el objetivo de este medio de expresión? es que eso también lo van a encontrar un poco en todos los papers que es que le ponen como distintos nombres a los medios de cultivo pero muchas veces significa lo mismo y en este caso el medio de expresión es literalmente que se expresan los embriones a partir de las masas preembrugénicas ¿ya? o sea en esta fase ya dejamos de dividir de dividir la masa el callo sino que queremos que de ahí empiecen a aparecer los embriones esomales y en esta tabla ellos tienen distintas proporciones de bueno acá lo expresaron como benzil adenina la citoquinina y ácido naftaleno acético que es la citoquinina o sea la auxina perdón acá 0-0 o sea 0 de concentración de cada uno de ellos o por ejemplo 0.44 de de citoquinina y 0.05 de auxina y así etcétera 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 y si se fijan acá ya tenemos bueno acá hay distintos tenemos el porcentaje de callos el peso fresco de los de los callos que también es importante y es una variable que se considera en el cultivo de embriones somáticos el porcentaje de embriogénesis somática o sea qué porcentaje de callos generó embriones somáticos y el número de embriones acá en esta columna que está acá el número de embriones que se generaron más o menos por cada callo y acá vemos una disminución en el porcentaje de embriogénesis somática entre este este y este tratamiento y también lo mismo acá una disminución de el número de embriones y estos tratamientos que son estos que están acá que es este este y este en el fondo nos indica que hay que tener cuidado entre la proporción de citoquilinas y auxinas que se necesitan si bien nosotros decimos al final que cuando ya queremos que se expresen los embriones nosotros quitamos las auxinas si acá por el contrario dice que si las necesitamos ya porque a medida que aumentamos la concentración o sea si sacamos del todo las concentraciones de auxina ya vamos a tener cada vez una menor proporción de embriones somáticos ya o sea una menor porcentaje de embriones somáticos y un menor número de embriones llama la atención también este resultado que es entiendo que es el resultado que dio mejores o sea perdón el tratamiento que dio mejores resultados con un 11% de embriones somáticos y 50.7 embriones en total para este tratamiento en particular que es cero de citoquinina y una muy pero muy muy baja concentración de ácido naftalenacético que es la auxina ya es un poco distinto a cero cero pero acá nos dice que que si es necesaria un poco la concentración un poco 0.05 es una concentración súper bajita y esto también está en relación con con las concentraciones que que estaban de antes en el medio de cultivo ya y eso también lo vamos a ver un poco en la en la clase en la próxima clase donde vamos a ahondar un poco con la con las distintas variaciones en las hormonas y vamos a ver que las concentraciones hormonales que venían de antes también tiene una influencia que creo que lo vimos en el paper anterior tiene una influencia en lo que va a pasar después si lo vimos en el paper ya este paper yo lo voy a subir ya porque si lo tienen que leer el de la próxima clase vamos a ver como les decía variaciones hormonales pero se los voy a subir porque es bastante bien complejo pero es súper interesante porque vamos a ver otras hormonas que también entran acá que es por ejemplo el ácido abscísico el ácido jazmónico de lo cual se habla súper poco citoquinina auxina y también algunas hibres eso alguna duda hasta ahora que se ha